Bueno, una vez estamos aquí con ustedes, amigos, seguidores, el canal de mi página que bueno. Bueno, es nada más un pequeño video, curtito, curtito, porque la verdad ya tenía rato nuestro video, según yo iba a subir videos, y de hecho todavía está en proceso uno que había dicho que iba a subir, que era acerca de la elaboración de las máscaras de, ¿cómo se le llama? Con ventas de yeso, ya pronto lo estaré subiendo, la verdad no he podido estarla moviendo ahorita porque, gracias a Dios, ya tengo trabajo, como se podrán haber dado cuenta, los que me siguen en Facebook o en Instagram, ya tengo trabajo, ya voy para, yo voy a cumplir un mes en mi trabajo, de Grecia, es un trabajo que me gusta mucho, tiene que ver relacionado con motores, mecánica, y bueno, y para adelante, antes que se acabe el video, un saludo para Bella Balana, un saludo en sus videos, que se la pasen muy chido, ya mero es fin de semana, gente, estamos a prácticamente horas de que se empiece el fin de semana, y por favor que se la pasen muy bien, si van a ver el estreno, hoy es el estreno de Infinity War, la verdad quisiera ir, pero la verdad tengo que trabajar mañana muy temprano, posiblemente la vean lo que es en la semana, y por favor, por favor, no hagan spoilers, no hagan spoilers, por favor, gente, es el lo más peor que pueden hacer en este video, por favor, no hagan spoilers, se me cuidan, chao.